Antes de comenzar con la elaboración de nuestro cheesecake, lo que tenemos que hacer es poner un poco de agua a calentar. Vamos a necesitar alrededor de un litro y medio de agua. Para esta receta comenzaremos preparando la corteza o base de nuestro cheesecake, así que lo que haremos es poner en un recipiente dos tazas de galletas ya molidas. Yo las puse en la licuadora para que quedaran como polvito. Yo estoy usando galletas de canela, pero las clásicas galletas marías nos sirven perfectamente. Allí mismo vamos a agregar un tercio de taza de azúcar. Mezclamos con ayuda de una cuchara para distribuir y enseguida agregamos 7 cucharadas de mantequilla derretida. Estoy usando mantequilla sin sal. Con la misma cuchara integramos para formar una pastita. Al final tiene que parecer una especie de arena húmeda que si la apachurramos de esta manera, conserva por un momento la forma y enseguida se desintegra. Vamos ahora a colocar estas migas dentro de nuestro molde. Yo estoy usando uno desmontable, de estos que tienen broche de seguridad. Es de 23 centímetros de diámetro y con nuestra mano vamos a ir haciendo presión para que la base quede bien compacta. Quiero que se den cuenta que lleve la base ligeramente un poquito hacia arriba. Digamos que hizo una especie de canalito. Enseguida lo que voy a hacer es poner un trozo de papel aluminio de esta manera, como si fuera un cuadrado. Enseguida otro de forma así encontrada. Voy a poner enseguida mi molde y voy a llevar hacia arriba el aluminio. Esto va a ayudar a proteger nuestro cheesecake cuando se encuentre dentro del horno en baño María, porque no queremos filtraciones. Y como estos moldes desmontables suelen tener una base desprendible, es probable que el agua se filtre. Así que el aluminio lo que hace es proteger. Y una vez que ya esté asegurado nuestro molde, lo vamos a reservar. El siguiente paso va a ser preparar nuestro relleno y para ello en un recipiente tengo 1 kilo 133 gramos de queso crema. Viene siendo la conversión de 40 onzas. Es importante que estemos usando un queso de buena calidad. Es de suma importancia que este queso esté a temperatura ambiente. Y en realidad el término a temperatura ambiente pudiera no ser tan preciso. Lo que necesitamos más bien es que esté sumamente suave. Yo lo que hago es que lo dejo fuera del refrigerador desde una noche antes de que lo voy a usar. Pero también pueden acelerar el proceso cortándolo en trozos pequeñitos y llevándolo unos segundos al microondas. Y lo que haremos enseguida es acremar con nuestra batidora de mano por alrededor de 10 minutos. Necesitamos que quede todavía más suntuoso. De vez en cuando nos podemos detener para raspar las paredes del recipiente según lo veamos necesario para que de esta manera todo el queso quede muy muy suave. Al final el queso nos queda con esta consistencia. Como pueden darse cuenta no hay ningún grumo. Vamos ahora a agregar una taza y media de azúcar granulada. Pero la vamos a ir agregando en forma de lluvia y estando la batidora encendida. De igual forma nos detenemos de vez en cuando para raspar el recipiente. Me tomó alrededor de 5 minutos estar batiendo a velocidad alta para que los granitos de azúcar se disolvieran. Enseguida agregaremos una cucharada de esencia de vainilla y continuaremos integrando. Enseguida pondremos una cucharada y media de jugo de limón y también continuaremos mezclando para integrar. Ahora vamos a agregar 5 huevos más 3 yemas. Es importante que también estén a temperatura ambiente y las vamos a ir agregando de una en una. Si los agregamos estando fríos lo que va a pasar es que se van a empezar a formar grumos de queso y no queremos eso. Cuando hayamos terminado de integrar los huevos la mezcla es mucho más ligera. Es entonces cuando vamos a agregar media taza de crema para batir o nata para montar y continuaremos batiendo. Por último integramos 2 cucharadas de fécula de maíz o maicena y mezclamos. Al final esta es la consistencia de nuestra mezcla. Ya para el momento de hornear nuestro cheesecake necesitaremos una bandeja que se puede ingresar al horno. Yo por ejemplo tengo esta sartén que es totalmente de hierro así que no hay ningún problema. Está un poquito alta. Vamos a poner allí de una vez nuestro molde. Voy a rociar esta parte del molde que quedó sin nada de galleta con un poco de mantequilla en aerosol. No es necesario que sea en aerosol y también pueden usar aceite si es que no cuentan con mantequilla. Enseguida voy a poner una tira de papel para hornear o papel encerado sin tocar la parte de la galleta. Y ahora sí voy a volcar el relleno dentro del molde. Ahora lo que haremos es poner esta bandeja junto con el cheesecake dentro del horno el cual debe de estar precalentado a 180 grados centígrados. Y una vez que la bandeja se encuentre dentro es cuando vamos a agregar el agua que ya debe estar muy caliente. Debe de ser suficiente para que llegue a una altura de alrededor de 3 centímetros. Cerramos nuestro horno y vamos a dejar allí durante una hora con 10 minutos. Acaba de pasar el tiempo de horneado de nuestro cheesecake. Lo que haremos es apagar nuestro horno y no le vamos a abrir para nada a la puerta. Lo vamos a dejar por otros 30 minutos ya con el horno apagado. Finalmente luego de esos 30 minutos de permanecer dentro del horno apagado y con la puerta cerrada así es como luce el cheesecake. Todavía en este punto no podemos desmoldar. Lo que haremos es dejarlo aquí en la superficie de la estufa para que quede primero a temperatura ambiente. No tiene que estar ni siquiera tibio. Cuando nuestro cheesecake ya esté totalmente a temperatura ambiente debemos llevarlo por lo menos una hora a refrigeración. Este es el caso ya del mío. Ya está totalmente listo para ser decorado o consumido. Así que lo que voy a hacer es quitarle primero esta parte de aluminio. Enseguida con mucho cuidado le voy a quitar el broche y posteriormente la tira de papel. Podemos consumirlo ya mismo o bien decorarlo a nuestro gusto. Yo decidí decorarlo con fresas por ello es que tengo aquí 400 gramos de fresas ya lavadas y desinfectadas y también ya les quité el detalle. Voy a bañar esas fresas con glacé del que venden en las tiendas para repostería. Este es de fresa. Sirve para dar brillo y para proteger la fruta. Con ayuda de unas pinzas voy a mezclar para que queden bien cubiertas todas las fresas. Claro que este glaseado no es obligatorio. También pueden usar una gelatina derretida. La ponen unos segundos al microondas y se les va a volver líquida. Esa la pueden usar con ayuda de una brocha igualmente para cubrir las fresas o incluso mermelada de fresa también queda perfecto. Lo que voy a hacer ahora es ir acomodando las fresas al centro del cheesecake. Si se dan cuenta no puse fresas en el borde exterior del cheesecake porque allí voy a poner unas decoraciones con crema batida. Estoy usando una manga pastelera con una duya de estrella abierta.